Hace tiempo Que yo guardo sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo Tuyo Es muy triste Querer tanto a mi Prietita Y llevar En el alma Tanto Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Desyervado Porque Todo Cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Ay, 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 chiquitita Y échale mis gallos No te culpo Por ser falsa Y traicionera Te perdono Te perdono Porque Todavía Te quiero Aunque Pase Muchas Muchas Primaveras Olvidarte Olvidarte No podré Yo Te lo juro Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Desyervado Por Que Todo Cambia En esta Vida Solo Mi cariño Lo ha cambiado Y Es Y Y Y Y Gracias por ver el video.